Bien, vamos a empezar. Y como siempre es un gusto trabajar con ustedes. Vamos a empezar entonces con nuestra clase de hoy. Y nuestra clase de hoy, ya ustedes han visto que vamos a desarrollar lo que son las tradiciones. ¿Cierto? Cada uno tiene una tradición que ahora, en su momento, les vamos a escuchar. Vamos a ver esas famosas tradiciones. Pero para eso, el Perú, saben ustedes que el Perú es un país, pero un país sorprendente, ¿no? En todos los aspectos. Además de contar con una cocina y una gastronomía impresionante con distintos colores y distintos sabores, ¿no? Y muy variada. Tu división en costas, sierra y selva y el mar peruano nos ofrece una variedad cultural, ¿cierto? Que convierte al Perú en un país lleno de matices, de encantos, que siempre se sorprende y que nos enamora, ¿no? Entonces, esas es nuestras culturas y nuestras tradiciones. Y vemos tradiciones de Ricardo Palma. Ah, pues quiere decir que... Y vemos acá imágenes, ¿cierto? A ver, Leo Quiroz, ¿qué es lo que usted observa? ¿Qué observa ahí? A ver, en la primera veo como si fuera algo en la antigüedad, en un imperio, en un gobierno. Un señor que puede ser un sirviente que está llevando algo en una canasta y en la otra, en la chica, puede ser llevando pan, ¿sí? En la segunda, una chica que está con un vestido, simple, y en la otra que sí parece antiguo, que es como una pintura parece, que es alguien explicándole a otras personas o hablándole de cualquier tema. Ya. Y la tercera imagen que observa Ranzoni. Yo observo que hay un hombre que está hablando y comentando a otras personas de un tema en concreto. Ya, muy bien. Esa señora que nos describía, Leo, representa la tapada, ¿no? Del tiempo colonial. Y la otra persona que en su cabecita está llevando una canasta y en su mano lleva otra canasta, son los famosos pregoneros, que también existían en la época colonial y que ofrecían sus productos cantando, a través del canto, ¿no? Y esas son las famosas tradiciones que usted va a escribir, ¿no? Nuestro apreciado Ricardo Palma. Y vamos a ver qué son. Y vamos a enterarnos un poquito más de la vida y quién es, no, quién fue Ricardo Palma. Bien, nuestro propósito hoy es investigar, lo que ustedes ya han hecho, identificar las características de esas tradiciones peruanas. Ahora, vamos a ver esas tradiciones que hemos investigado, si tienen las siguientes características. Para empezar, primero tengo que saber qué es una tradición. Y una tradición es un título con el que se conoce un conjunto de textos escritos, en este caso por el peruano Ricardo Palma, que fue publicando a lo largo de varios años en periódicos y en revistas. Una tradición, una tradición es un relato, es un relato corto, que se va basada en la historia y a la vez le va a poner un poco de ficción literaria. Eso es una tradición, ¿ya? Ricardo Palma sabía que la historia cruda no siempre sería entendida tenía que recibir el dulcor de esa ficción literaria para ser entendida, para ser más asequible a todos. Entonces, ¿para qué hace una tradición? Solamente para jugar con esa historia, no. Sino para rescatar nuestra identidad. En esos momentos no teníamos una buena moral ni una buena identidad. Y él sabía que el pueblo adolecía de esa identidad. Entonces, él, que a través de sus tradiciones, se encarga de reconstruir esa identidad nacional. Y yo te preguntaría, porque eso tú lo llevas en el curso de DPC, DPCC, ¿no? ¿Qué es una identidad nacional? Y tú me tendrías que decir, identidad es algo que te pertenece, ¿de acuerdo? Y que nosotros lo desarrollamos hacia la tierra que nos ha visto nacer y que nos ha visto crecer, ¿de acuerdo? Entonces, va a desarrollar elementos como el folclor, como las costumbres, los idiomas, la idiosincrasia de todos los peruanos, ¿no? Y que todo sea creviado en un solo afán. Y ese solo afán es de reconstruir lo que nosotros llamamos peruanidad. Nosotros. Peruanidad. Identidad nacional. Amar a lo nuestro. Esa tierra que nos ha visto crecer, que nos ve que estamos cada día progresando, ¿no? Tener esa identidad nacional. Entonces, Ricardo Palma es el más grande forjador que tuvimos en el siglo XIX. Por eso, es importante leer sus obras. Y ahí nosotros vamos a ver. ¿Qué características presenta? Bien. Entonces nos dice, tiene características propias. Va a usar un lenguaje popular para ello va a hacer uso de los famosos refranes, de proverbios, de canciones, de coplas entre otros. Palma fue el bibliotecario de la Biblioteca Nacional del Perú. Un tono oral e informal en muchas ocasiones dialogan con el lector. Y eso es algo propio del romanticismo. Es la literatura que él representa en su momento. El drama es cargado cuando la narración así lo repite. De las instituciones, de las costumbres políticas, de las costumbres religiosas de esa época, que se describen después incluso de interrumpir brevemente una narración antes inicial. Son relatos, como se les dijo, cortos, con personajes diversos. ¿Qué estilo presentó? Bueno, un tono humorístico unido a una actitud crítica, ¿no? Oral, espontáneo, ¿no? Es como si el narrador estuviera ahí contando al lector los hechos narrados. Así, pero de una manera muy espontánea. Ese es el estilo que le usó. Ahora, ¿qué estructura presentan esas tradiciones que ustedes han leído y que ahora vamos a escucharlas? ¿Cuál es su estructura? Presentación de un dato, de una anécdota. ¿Cómo lo presenta en la historia de un cañoncito? ¿Un contexto histórico? ¿Un ambiente? Época. ¿En qué época se da? En la época incaica, por ejemplo, con la historia del cañoncito. Estamos hablando de ya el gobierno de Ramón Castilla. Y es una época de la república, ¿cierto? La narración misma de la tradición. Y un final edificante o una moraleja. El valor. Palma muestra a distintos personajes, situaciones, costumbres de arraigo americano. Contribuye a la creación de una identidad, tanto continental y nacional. Su crítica a ciertas costumbres y al abuso de poder de ciertas también instituciones tradicionales muestra un interés en propiciar una mejora en la sociedad de su tiempo, ¿no? Cuando nos dice una identidad continental y nacional es porque cuando también se consolida la independencia y cuando nos deshacemos de esa esclavitud, no solamente era a nivel de nosotros, tenía que ser a nivel del continente. Porque si nosotros no nos desagregamos, o por decir, si no hubiéramos obtenido nuestra independencia nosotros y los demás países sí seguíamos en peligro. Por eso tenía que ser también a manera continental, ¿no? Por eso viene la identidad. Es cuando tú te identificas cuando tú naces con tus padres. Te identificas en tu colegio, te identificas en la sociedad y te identificas en el lugar que te ve nacer y crecer en tu país, ¿no? Con esta obra innovadora se consolida además una independencia cultural de España. ¿Qué quiere decir? Ya rompemos todos los lazos, todas las uniones, ¿no? Que nos había perjudicado tanto tiempo de estar subordinados bajo los reyes de España. Son aproximadamente 453 tradiciones. Cronológicamente dentro de la historia peruana, seis de ellas se refieren a lo que es el Imperio Incaico y en ella está, por ejemplo, la tradición de los incas, el inca jesedrecista, ¿no? 339 se refieren al virreinato, no la saya y el manto, 443 se refieren a la emancipación, 49 se refieren a la república, y 16 que todavía no se ubican en un periodo histórico preciso, ¿no? Porque él a manera general hablaba solo de las costumbres y todo lo que sucedía en nuestro país. Hasta ahí hemos visto las características de sus tradiciones. Ahora vamos a ver un poco, tenemos que conocer quién era Ricardo Páez, ¿no? Se nos ha dicho es el más grande forjador del siglo XIX y que ha tomado temas de la historia y le ha dado un dulcor de la ficción literaria. Pero ahora vamos a ver, tenemos que conocer su biografía, ¿no? ¿Quién es un escritor peruano? Más destacado de la literatura hispanoamericana. Hispanoamericana. Sus géneros tienen novelas, cuentos, ensayos, sus obras, las tradiciones peruanas, verbos y gerundios, neologuismo-americanismo, y sus padres, Pedro Ramón Palma y Guillermina Carrillo, ¿no? Sus padres. Él tuvo sus hijos, y está el nombre de los hijos, Clemente, Félix, Augusta, Cristina, ¿no? Su nombre de él era Manuel Ricardo Palma Soriano. Su seudónimo, El Bibliotecario Mendigo. Ricardo Palma nació un 7 de febrero de 1833 en Lima. Con solo 15 años fue director de un periódico satírico llamado El Diablo. El diario El Comercio publica sus primeros poemas. En 1849 estudia en el convictorio de San Carlos. Llego a recordar que el convictorio de San Carlos era el semillero en la época de la colonia. En esa época en que se comenzó a trabajar las ideas sobre libertad fraternidad, ¿no? Y en 1852 se estrena Rodil. Colabora en la hoja satírica titulada El Burro. Y poco tiempo después publica Corona Patriótica, ¿no? Y Juvenilio. El 4 de julio de 1855 fue iniciado como manzón en la logia Chalaca del Callao. Participó en 1860 en el estallido asalto a la casa presidencial en un grupo de civiles y militares liberales liderados por José Galvez, ¿no? El fracaso del golpe contra Ramón Castilla hizo que abandonara el Perú el 20 de diciembre y se embarcó con destino a Chile. Ahí fue exiliado. Regresó al Perú con los anales de la Inquisición en 1862. A él también lo vemos participando en el combate 2 de mayo como asistente de José Galvez, ¿no? La historia cuenta que él se salvó y no corrió la misma suerte nuestro héroe José Galvez. Bien, publicó sus tradiciones. La primera aparece en 1872, iniciando así un ciclo que cierra en 1910, ¿no? Entre sus obras, como hemos visto, destacan verbos y gerundio, neologuismo, ¿no? Y en 1884 fue designado director de la Biblioteca Nacional, algo que ocupó durante 28 años. En los primeros años de 1900 publica papeletas lexicográficas, que son 2.700. Después Ricardo Palma publica una pequeña autobiografía de 12 cuentos, un apéndice a mis últimas tradiciones peruanas, y fallece un 6 de octubre de 1919. A los 6 años, perdón, a los 86 años en Miraflores, ¿no? Hasta allá iban jóvenes que lo iban a buscar, pero su tradición de Ricardo Palma fue muy criticada por González Prada, ¿no? ¿Sabías que el bibliotecario mendigo, así lo habían apodado cuando la Biblioteca Nacional fue saqueada e incendiada durante la guerra con Chile? Entonces Ricardo Palma escribió cartas solicitando donación de libros, por lo que se le apodó ese título de bibliotecario mendigo. Como él había tenido muchos viajes, tenía muchas amistades, muchos poetas, literatos como él, que se dedicaban a escribir en Europa, a ellos les había pedido que cuando ellos ya fallecieran, ¿no? Que sus libros sean regalados hacia su persona. Y como era muy conocedor y había recorrido Europa y tenía muy buenas amistades, es que logra reconstruir esa Biblioteca Nacional, que cuando le dicen que la suma como directora y él dice, pero ¿cómo voy a ser directora si la biblioteca no tiene nada? Esa era su misión, era estructurar, era conseguir libros, ¿no? Y así él logra reabrir esa Biblioteca Nacional con cantidad de libros que habían sido donados por sus amigos, sus amigos de Europa, ¿no? Ellos le habían donado y por eso de ahí era el bibliotecario mendigo porque no tenía y pedía donaciones, ¿no? Pedía donaciones. Dicho ese paso, en su casa también sus tradiciones y sus libros que tenía también fueron incendiados en Miraflores, ¿no? Algunos manuscritos, algunos apuntes, algunos diarios de él, por ejemplo, están en la Casa de la Literatura Peruana, ¿no? Y el año pasado cumplió 100 años y en su centenario esos manuscritos es un legado también, ¿no? Ha pasado a formar parte de esos, como sus tradiciones muy importantes. Entre las obras seleccionadas tenemos El Hijo del Sol, Consolación, Rodil, ¿no? La Hermana del Verdugo, La Muerte o la Libertad, Corona Patriótica, Anales de la Inquisición de Lima, que es lo que él escribe al venir de Chile, El Santo de Panchita, Congreso Constituyente, ¿no? La Lira Americana, Armonías, Libro de un Desterrado, Pasionarias, sus famosas tradiciones, ¿no? Entonces, todo ello, él lo escribía lo que sucedía en ese momento. Por eso que sus tradiciones, vamos a ver, y ustedes cuando han leído sus tradiciones, se van ubicando en qué tiempo. Solo leyendo las tradiciones se van ubicando ustedes en qué tiempo sucedió, ¿no? Porque él en algunas, inclusive, cuenta la historia, ¿no? Hace mucho jugor de la historia misma para poder entender. Él sabía muy bien que el peruano es muy flojo para leer y que no iba a entender esa historia cruda y tenía que ponerle un poquito de dulcor de la ficción literaria para que sea entendible. Sobre todo, sus tradiciones tenían un objetivo y tenían un fin. Y ese objetivo y ese fin era, casualmente, ¿no? La identidad nacional. Identificarnos nosotros nacionalmente con todo lo que tenemos. Tenemos grandes patrimonios culturales. Tenemos una variedad de cultura. Tenemos culturas pre-incas. ¿No? Entonces, tenemos que identificar todos esos patrimonios culturales, nuestras danzas, nuestros bailes, nuestros platos típicos, ¿no? Que, en parte, es nuestra identidad. Bien. Entonces, así es como ustedes han podido afianzar un poco más. Y ahora esas características, cuando decimos es un relato corto, que está basado en una historia, te vas dando cuenta con tu tradición, ¿no? Que tú ahora vas a exponerla. Entonces, cada uno va reconociendo esas características porque no usó un lenguaje incomprendible. Era un lenguaje tan simple y sencillo. Comprensible. ¿No? Bien. ¿Alguna pregunta? Mis. Sí. Dime. Mis. Lo que vamos a leer de nuestras tradiciones, ¿vamos a leer todo o solo vamos a hacer un resumen? A ver, van a exponer. Cuando yo expongo, les expliqué, cuando yo expongo, es todo lo que yo he entendido. Bueno, mi tradición se llama un título, la araña de tela. Yo la voy a contar como yo la he entendido. ¿Está claro? Como yo la he entendido. No voy a estar leyendo, no voy a estar con un papel con nada. Te cuento porque la he leído, la he entendido. Por eso te mandé una estructura, porque tú la escribas. Porque uno te dirige la investigación, el otro lo escribes. Entonces, he leído, lo estás escribiendo y tú lo vuelves a leer. Entonces, afianza más. No es que me van a leer nada, me lo van a contar. Y en el momento que cada uno empieza a exponer su tradición, todos apagan su micro. Solamente va a estar prendido el micro de la persona que exponga. ¿De acuerdo? Porque luego termina de exponer y va a hacer, formular preguntas a los que están escuchando. Y los que están escuchando, si no han entendido algo, también le pueden formular preguntas. Por eso es que les dije, tienen que leerlo bien. Tiene, que lo que me interesa es lo que tú has entendido. Para eso te mandé una estructura. ¿De acuerdo? Bien. No habiendo más preguntas, por favor, los que pueden encender, porque solamente sé que hay dos alumnas que no pueden encender, el resto sí pueden encender sus... Encienden, encienden sus cámaras. Ricardo Moreno. Bueno, ya, apagan todo su micro y vamos a empezar con... Ya. Antaúrco, Ana. Ana. Ana, ¿ya tiene micro? Sí, ¿me es? Ya, a ver, empezamos con tu tradición. Bien, Jorge, el título de tu tradición. Empezamos. Sí, empieza. Yo he hecho un resumen. Está bien que lo digas. Ya, me interesa es tu resumen. A ver, voy a evaluar la expresión, el tono de voz, que vocalicen bien, que se escuche, que lo sepas narrar, todo eso voy a evaluar. A ver, empezamos. La niña del antojo, existe una creencia muy antigua que a las mujeres embarazadas se debe complacer en sus más extravagantes caprichos, porque podían abortar. Las mujeres curiosas querían visitar los interiores del convento, pero como estaba prohibido serles ingresos, a ver. Ana, el tema de tu tradición, ¿de qué trata? De las mujeres embarazadas. De las mujeres embarazadas. Dímela, dos acciones. ¿Qué? ¿O dos ideas secundarias? Que las mujeres embarazadas tenían curiosidad de ir al convento y por eso algunas engañaban a, se hacían pasar por mujeres embarazadas y no eran. Querían conocer el convento, o la vida que se llevaba dentro del convento. Sí. ¿Qué ha entendido de esa tradición? ¿Qué ha entendido de esa tradición? Ya, tienes que estar atento porque son sus intervenciones orales, ¿ya? Bien, a ver. Cabana, Carvajo. La vi por ahí a Cabana, Carvajo. ¿Qué pasó? Sí, creo que se le fue el internet. Uy, esa niñita para más sin internet que con internet. Bien, Dios Moreno, a ver, Dios Moreno, vamos con su tradición. ¿Lo digo bien? ¿Todo? Ya, te estamos escuchando. El título, por favor, el título de la tradición, pausadamente. Que se entienda lo que están expresando. Vamos. La camisa de Margarita. Ya, pero levanta tu voz. La camisa de Margarita. Ya, muy bien, ahí. Perfecto. Esta tradición cuenta Sara Margarita, la hija de Raimundo, que era una muchacha limeña muy bonita y atractiva. Llegó de España un mancebo llamado Luis de Alcazar, sobrino de un solterón aragones muy orgulloso. Luis, esperando heredar algo de su tío, vivía tan pelado como una rata. En la procesión de Santa Rosa, se conocieron Margarita y Luis e instantáneamente se enamoraron. Luis, sin pensarlo mucho, fue a pedir la mano de Margarita, creyendo que su pobreza no sería obstáculo para su amor. A don Raimundo no le gustó la petición y lo despidió argumentando que Margarita era aún muy niña. Pero la verdad era que a don Raimundo le parecía muy poca cosa el sobrino de los Aragones. Don Raimundo confió la verdad a sus amigos, quienes no duraron en contárselo a don Ororato, que así se llamaba el Aragones. Este menospreció a don Raimundo y reclamó contra él. Mientras tanto Margarita sufría porque no podía casarse con Luis. Ella cayó enferma y amenazaba en convertirse en monja. Si no, la dejaban casarse con Luis. Su padre llamó a muchos médicos y curanderos, pero todos coincidieron en que la deberían dejar que se case o se moriría. El padre se encaminó rápidamente a la casa de don Ororato y le pidió que consintiese que su sobrino se case con Margarita. Pero don Ororato se negó. Después de horas de discusión y ante la intervención de Luis, acordaron de realizar el matrimonio. Pero con una condición. Don Raimundo no debería heredarle ni una filer a Margarita. Solo se quedaría con el encapillado y con una camisa que le obsequiría a su padre. Lo que no sabía don Ororato era que la camisa estaba valorizada en mucho dinero. Los recién casados hicieron creer al tío Aragones que la camisa era muy barata. Ya que si los hubiera hecho divorciarse. De este modo, don Raimundo cumplió su juramento. Muy bien, Ricardo. Solo que ¿por qué no has encendido tu cámara? Tienes que encender tu cámara. Porque nosotros te tenemos que ver para evaluarte. Enciende tu cámara. Enciende tu cámara. El que no enciendas tu cámara te va a restar la nota. Así que enciende. No carga ahorita. Ah, ya. Siempre me tienes que avisar. Mi, por el chat. Mi, tengo este problema. Entonces te voy a entender. No. Yo puedo pensar en un acto que está haciendo que no quiere vender su cámara. Tienen que avisarme siempre. ¿Ya? Sí. Ahora sí. ¿Viste? ¿Viste que sí se puede? Ya. Flores Araceli. A ver, chicos. Un ratito ahí. A ver, Flores. Un ratito. A ver, dime Pablo Ramos. ¿Qué ha entendido de su tradición de Ricardo? Pablo Ramos. ¿Qué pasó? No hay micro con Pablo. Bien. Meili Fonseca. ¿Qué ha entendido de la tradición de tu compañero? De Ricardo. ¿Cuál ha sido el título de su tradición? Ah, de algo. ¿Me escucha? Sí, te escucho. Dime. Margarita, algo así. Ya, la camisa de Margarita. ¿De qué trata, hija? ¿Cuál es el tema? ¿De qué trata? De que ella confesaba algo al padre, algo así. ¿De qué trata? Como si ella confesaba... No te escucho. ¿Me escucha? Ya, ahora sí. Ya. Ella me trataba de que... No me acuerdo. Pero tratar algo del padre, que ella confesaba algo así. Dime, los dos eran de posición social, los dos económicamente estaban bien, o uno era pobre y el otro era rico. ¿Cómo era la posición, su estatus económico? ¿No se te escucha? ¿No se te escucha? ¿Me escucha? Ya, ahora sí. Ya. ¿Qué era? Uno pobre y queda rico. Ya tienes, Meili. A ver, ¿me escuchas, Meili? Uno, tu micro te está fallando, creo. Y otro, tienes que prestar bastante atención. Bastante atención. Hay que prestar a las exposiciones de los compañeros, porque en el resto de exposiciones se va a seguir preguntando. Entonces, uno, por respeto, todos tenemos que aprender a escuchar y concentrarnos solamente en lo que el compañero está hablando. Pero si ustedes van a estar haciendo otras cosas, ni vas a poder hacer, concentrarte en responder a tu clase, ni vas a poder hacer lo otro que no es el momento. Entonces, se concentran en lo que es tu clase. Entonces, al regreso, vamos a continuar con las exposiciones. Entran en un receso y a las tres en punto empezamos con las exposiciones. Seguimos con las exposiciones. Hasta luego, Miss. Gracias. ¿Ya? Chao, Miss. Bien, nos vemos. Puntuales. Puntuales.